¡Suscríbete al canal! ¡Grabando maquetas! ¡No pagas todas estas multas de aquí! ¿De qué estás hablando? ¡Me dan pasta! ¡60 dólares, André! ¡Te vas a hacer rico con eso! Es un comienzo. ¡Tú, Cube! ¿Ahora eres poeta o qué? ¿Y a ti qué te importa, cabrón? Lo he leído. ¿Y te has pasado? Mis letras son así, tío. El ritmo está de puta madre. ¿Pero de qué vais con esa letra? ¿Tú qué propones? ¡Eso ha molado, tío! ¡Esa mierda es una pasada! ¡Sí, señor! ¿Qué significa eso de N-W-A? No White's Aloud o algo así. No. Nigga's with attitude. ¿Tenéis idea de cuántos discos estáis vendiendo? El mundo entero os conoce. ¡Sois jodidamente brent! ¡Vuestras canciones positivizan las bandas y las drogas! ¡Nuestro arte es un reflejo de la realidad! La paliza de Rokniki fue un escándalo. Dios, creo que esto es culpa nuestra. Chicos, esto es una amenaza del gobierno federal. Describimos la realidad y la gente pierde la cabeza. Vuestra conocida canción, F, de Police, no será permitida. ¡Intentan decirnos qué cojones debemos rapear! ¡Esto es N-W-A! ¡Ey, Dre! ¿Sí? Tengo algo que decir. ¡No, Poli! ¡No, Poli! ¡No, Poli!